Dejale tu like a este video y suscríbete y podrás jugar videojuegos todo el fin de semana Hola, muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox Torraditos, el video del día de hoy va a ser algo distinto ya que como ya lo viste en el título vamos a jugar un Roblox algo diferente El Roblox que te voy a mostrar el día de hoy es un Roblox bastante desconocido ya que muy pocas personas en realidad lo juegan Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, pues la universidad mundial de Roblox ha mostrado estadísticas que solamente el 1% de los jugadores conocen y juegan este Roblox La verdad es que me acabo de inventar esos datos Pero bueno doraditos ya hablando en serio el día de hoy vamos a conocer el Roblox de Xbox One Un Roblox muy pero muy distinto al que no estamos acostumbrados los jugadores de PC y los jugadores de celular Así que bueno, antes de comenzar con el video del día de hoy ya sabes que te quiero recordar que si tú eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos También te quiero invitar a que le dejes tu delicioso like porque de esa forma apoyas un montón el canal ¿Cuántos likes quieres en este video Ramón? Yo creo que en este video quiero que lleguemos a los 5 likes Creo que 5 likes son demasiados Ah, yo creo que está bastante bien Bueno pues ya escucharon a Ramón, vamos a cumplir su sueño de llegar a 5 likes Y ahora sí, sin más que decir, vamos a darle Y bueno ahora sí ya nos encontramos adentro de lo que vendría siendo mi Xbox One Pero antes de empezar a jugar Roblox les quiero decir algo muy importante Si ustedes me quieren agregar en Xbox One me llamo, soy Rodney, tengo una foto de perfil de mi avatar de Roblox Así que bueno si ustedes quieren jugar Roblox conmigo o Fortnite o cualquier otro juego pues ya saben como buscarme Y ahora sí que sí, vamos a entrar a jugar Roblox de Xbox One Y ahora sí ya cargó, como pueden ver ahí dice Roblox Powering Imagination Madre mía, inglés 10 de 10 Y ahora sí vamos a darle a la tecla A para comenzar el juego Y bueno lo primero que podemos ver es a mi avatar de Roblox Como pueden ver ahí está mi avatar y el chico dorado Y eso es porque tengo vinculada mi cuenta de Xbox con mi cuenta de Roblox de PC Aquí abajo tenemos a todos mis amigos Aquí a la derecha tenemos los juegos que he jugado más recientemente como los son Jailbreak o Mad City Acá tenemos todos los juegos promocionados que la verdad no los he jugado pero se ven bastante interesantes como este de Arsenal Pero bueno esto es lo primero que vemos cuando iniciamos Roblox de Xbox One Ahora pasemos al apartado del avatar Algo súper pero súper genial de jugar Roblox en Xbox One es que te regalan ropa totalmente gratis Te regalan todos estos avatares que están aquí abajo Son 3 avatares de chicos y 3 avatares de chicas Y la verdad es que estos avatares parecen comprados con Roblox Están bastante bien También tenemos otros avatares que se pueden comprar como este punqueto de aquí que cuesta 450 Roblox O este futbolista de aquí que solamente vale 100 Roblox Ahora pasemos al siguiente y mejor apartado para modificar nuestro avatar de Roblox Lo primero que podemos ver aquí en el editor de avatar de Roblox de Xbox One Es la ropa más reciente que traes puesta actualmente Esta es toda la ropa que yo traigo pues para ser el chico dorado que son mis audífonos, mi ropa, Ramón, etc, etc Aquí abajo tenemos el apartado de ropa donde puedes encontrar todo como los sombreros, las camisas, los pantalones, los cabellos, etc, etc La verdad es que todo está bastante, bastante bien acomodado Y así sí que te dan ganas de editar tu avatar de Roblox Aquí tenemos los cuerpos, le puedes cambiar el tono de piel a tu avatar Y hoy me voy a volver un morenazo de fuego, ¿por qué no? Dímelo papi Aquí también puedes cambiar lo que vendría siendo la altura, la anchura de tu personaje y todo eso Aquí puedes escoger las caras, las cabezas, los torsos La verdad es que está todo muy bien distribuido y me encanta También tenemos el apartado de animaciones donde puedes escoger que animaciones quieres para correr, para marchar, para saltar, para caer, etc, etc Y ya por último tenemos todos los conjuntos para que tú te cambies lo más rápido posible Como por ejemplo este Rodney de aquí que tiene lentes Y bueno eso sería el editor de avatar de Roblox de Xbox One La verdad es que a mí me encanta, no sé por qué no hay un editor así en Roblox para PC o para Roblox de celular Aquí tenemos todos los juegos que podemos encontrar en Roblox de Xbox One Tenemos juegos promocionados, los juegos más populares, los juegos mejor valorados Los juegos populares cerca de ti, los más rentables Mis recientes como Jailbreak, Mad City, Roblox High School, etc, etc Y mis juegos favoritos Por cierto ya tiene mucho pero mucho tiempo que no juego Mepp City Dale like si tú quieres que juegue Mepp City de nuevo alguna vez En el siguiente apartado tenemos a mis amigos y como pueden ver No tengo amigos Dale like si tú quieres ser amigo de Rodney el chico dorado Y como no también en Roblox de Xbox One pues venden Robux Aquí tenemos todos los precios Creo que son un poco más baratos que Roblox de PC, no estoy muy seguro Pero bueno pues ahí lo tenemos, están algo caros también Pero que le vamos a hacer Y bueno ahora sí tengo ganas de meterme a jugar Yo que sé, vamos a ver que tal está Jailbreak para Xbox One Ya nos encontramos adentro del juego en una partida pública ¡Ego miado! ¿Por qué dices eso? Porque detrás de mí hay un hombre desnudo ¡Madre mía sí es cierto! Y nos está saludando ¡Corre Ramón, corre! ¡Nos viene persiguiendo! Bueno pues ahora sí que ya huimos de ese extraño hombre desnudo Pues les puedo enseñar cómo es que se juega Jailbreak de Xbox One Para golpear tengo que presionar el botón B Y para agacharme tengo que presionar la palanquita del control Y bueno pues también podemos correr como el Roblox de PC y el de celular Una cosa que cambia en este Jailbreak es que cuando queremos abrir algo En lugar de apretar la típica letra pues tenemos que apretar ahora la letra Y Y bueno vamos a escaparnos de la prisión de Jailbreak Quiero respawnear un carro, todavía no sé cómo así que vamos a averiguarlo Ok, al parecer con ese cuadrito azul que se está moviendo por la pantalla Pues selecciono lo que quiero hacer así que vamos a respawnear un carro Yo quiero aparecer el coche de Batman Y no sé qué acaba de pasar, el juego acaba de explotar por alguna razón No, en serio no sé qué pasó, yo quise respawnear el coche de Batman y todo explotó Ay perfecto y ahora me quiere matar un criminal, ayúdame a matarlo compañero policía Venga le vamos a disparar a ese chico que está ahí, muere, muere Uy, se lo maté, madre mía no seré yo el más pro jugando en Xbox Bueno voy a intentar reaparecer otro carro, a ver si es que me deja Y bueno pues ahora sí que me dejó reaparecer un carro Y venga vamos para la ciudad Por alguna extraña razón como que los carros van rebotando O sea no, no andan bien Y de momento acabo de ver a un criminal que va corriendo ¿A dónde vas? Miren ese chico quiere escapar de mí, vamos a arrestarlo, ve para acá No, se está robando mi carro, ¿qué le pasa? Muere, 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 muere Mueran, 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 mueran Oh, ¿qué le pasa a mi personaje? Miren Este Roblox está roto Ok, otra vez volvió a pasar lo mismo, mi coche acaba de explotar Y no solo eso sino que también me acabo de morir ¿Pero qué le pasa a este Roblox? Una cosa que también es diferente en Jailbreak de Xbox One Es que la barrita de vida es como más grande Bueno, como pueden ver en este momento estoy en primera persona Conduciendo un auto adentro de Jailbreak La verdad es que eso nunca lo había visto Y la verdad es que está muy gracioso Para los que no sabían, en la última actualización de Jailbreak Metieron una expansión de mapa Así que venga, vamos a investigar un poco esta expansión Bueno, primero que nada tenemos un nuevo aeropuerto adentro de Jailbreak Que la verdad pues lo veo un poco inservible porque no tiene aviones También tenemos un nuevo lago Como si no tuviéramos ya muchos lagos adentro de Jailbreak Y ya por último tenemos una nueva fábrica Que no podemos entrar ni hacer nada Simplemente es una fábrica de adorno Bueno doraditos, pues tuve que cambiar de juego Ya que otra vez me volvió a explotar un coche adentro de Jailbreak Y esta vez ya no me dejaba jugar Tengo que ser muy sincero con ustedes Y es que el Jailbreak de Xbox One está muy pero muy mal hecho Ya que tiene muchos errores Como por ejemplo, siempre que quieres aparecer un auto Pues por alguna razón explota y ya no te deja jugar También tiene otras fallas Como por ejemplo, siempre que quieres entrar a un juego Tarda mucho pero mucho tiempo en cargar Y pues en general tiene muchos pero muchos fallos Que hacen que el juego no se disfrute Como se debería disfrutar en realidad Pero bueno, a pesar de que los juegos no estén tan bien hechos Para jugar Roblox en Xbox One Tengo que decir que hay cosas que si me gustaron Como por ejemplo, el editor de Avatar Me parece muy pero muy bueno Y también el diseño que tiene para Xbox One Me parece genial Y bueno, quiero que acá abajo en los comentarios Ustedes me digan si quieren que haga un video como este Pero jugando Roblox en móvil Ahora sí, ya va siendo momento de terminar este video hasta aquí Si este video te gustó Te quiero recordar que te puedes suscribir Y le puedes dejar un gran like Y también quiero que vayas y me sigas en mis redes sociales Como lo son mi Instagram y mi Twitter Que los vas a tener aquí en pantalla Y ahora sí, sin nada más que decir Ya lo saben, yo soy Robby Roblox El Chico Dorado Este de aquí fue Ramón Adiós a todos, los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós